Hola, sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra. Soy Lisandra Andrés y desde el Parc Gorky, popularmente conocido como Parc Kulturi, en la capital rusa, les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental. Quédense con nosotros. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerde que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para recibir sus comentarios. En Twitter nos podrá encontrar como arroba Zona Verde TLSUR. En Facebook estamos bajo el nombre Zona Verde TLSUR y también pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico Zona Verde, arroba TLSURTV.net. Si aún no se ha suscrito, no olvide hacerlo y compartir nuestros contenidos. Ahora veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. En Brasil, un grupo de voluntarios lucha para salvar a los animales de los feroces incendios que ocurren en el Pantanal, el humedal tropical más grande del mundo. Según el Instituto Nacional de Pesquisas Especiales, durante la primera quincena de septiembre, los incendios ya han destruido más del 20% de este ecosistema, afectando seriamente a la fauna que lo habita. Este bioma es el hábitat de 656 especies de aves, 159 de mamíferos, 325 especies de peces, 98 de reptiles, 53 de anfibios y más de 3.500 de plantas. Hoy aquí estamos intentando mitigar un poco el impacto que sucedió aquí en el Pantanal. Infelizmente, hoy el incendio es un gran problema, pero el pós-incendio va a ser la gran cuestión ahora que el Pantanal va a sofrer, que es la fome y la sede de los animales. Infelizmente, hoy la realidad del bioma del Pantanal, los animales están muriendo de fome y sede. Estamos trabajando día y noche para dar cuenta de atender, pero aún así está muy cerca del que es lo deseado. El grupo de voluntarios recorre el territorio para rescatar a los animales heridos por los incendios y depositar agua y frutas para que la fauna sobreviviente pueda alimentarse. El Pantanal representa aproximadamente el 3% de los humedales de todo el mundo y cerca del 62% de este ecosistema se encuentra en Brasil. Con la actual ola de incendios, este bioma se convierte en otra zona de catástrofe ecológica, al igual que el Amazonas, producto de la explotación económica de las reservas naturales protegidas que ha impulsado el gobierno de Jair Bolsonaro. En Nueva York, se inauguró un reloj climático como parte de la celebración de la Semana del Clima. Este reloj es el primero de una serie que se colocarán en diferentes partes del mundo alertando sobre la agudización de la crisis climática. Usando un reloj digital gigante, se muestra el tiempo que va pasando mientras el planeta se sigue deteriorando. Hasta la previsible llegada a un punto de no retorno. Según estudios científicos, una vez que la temperatura global suba por encima de 1,5 centígrados, nuestras posibilidades de detener el calentamiento global serán muy limitadas, lo que a su vez tendrá como consecuencias un aumento de las catástrofes climáticas como las que se manifiestan actualmente en diferentes partes del mundo. Así, la magnitud de los incendios, inundaciones, desertificaciones de los suelos, entre otros efectos, entrarán en una fase de mayor agresividad, lo que comprometería seriamente las posibilidades de sostener la vida en el planeta. Con esta acción se busca una mayor acción de las sociedades y sus gobiernos frente a la actual crisis climática. Más de 400 ballenas piloto quedaron varadas en una bahía de Australia. A pesar de la operación de rescate organizada por voluntarios y ambientalistas, la gran mayoría de los cetáceos murieron. Hasta los últimos momentos de la operación, los socorristas habían logrado salvar a unos 50 ejemplares. En los casos donde las ballenas ya no tenían posibilidades de ser rescatadas, se recurrió a la eutanasia para evitarles mayores niveles de sufrimiento. Las causas de este fenómeno son desconocidas. Algunas hipótesis que se manejan apuntan a que quedaron atrapadas después de alimentarse en la orilla, mientras otras señalan que se debió a que siguieron a una o dos ballenas desorientadas y resultaron atrapadas de la misma forma. Uno de los problemas que ahora enfrentan los encargados de la operación es la evacuación de los casi 400 cadáveres de los mamíferos muertos, que representan un peligro para la navegación y el ecosistema de la zona. Este es el incidente con ballenas más mortífero registrado en la zona. Hacemos una pausa, pero antes veamos algunos consejos para prevenir la deforestación en los bosques. ¿Cómo prevenir la deforestación en los bosques? Eliminar subsidios a formas de agricultura que dañan los bosques. Proteger a las comunidades indígenas. Educar sobre las causas de la deforestación. El Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales se celebra cada 26 de junio. Es una fecha que invita a reflexionar y actuar sobre el uso y el cuidado de estos ecosistemas. Sin embargo, este año la celebración se ha visto ensombrecida por la gran pérdida de bosques tropicales durante el año 2019, siendo la Amazonía brasileña el territorio más afectado. En el siguiente informe le detallamos más al respecto. El 2019 fue el tercer año más devastador para los bosques tropicales en las dos últimas décadas. Según datos satelitales, 38.000 kilómetros cuadrados de bosques fueron destruidos el año pasado, lo que equivale a toda la extensión de un país como Suiza. Más de la tercera parte de este ecocidio ocurrió en Brasil, donde se perdieron más de 13.000 kilómetros cuadrados de bosques, la mayoría ubicados en la región amazónica. Aunque las imágenes de los incendios forestales en la Amazonía brasileña causaron indignación y protestas mundiales, la destrucción de este pulmón vegetal ha continuado posteriormente. A população que nós temos registrado, um aumento significativo no número de queimadas urbanas e também queimadas rurais. As queimadas urbanas nós tivemos um aumento de 84% nesse período do ano, comparado ao mesmo período de 2019, e as queimadas rurais nós tivemos um aumento de 38%. O que nós temos na Amazônia é um descontrole do desmatamento atual, desde janeiro de 2019 até agora, em abril de 2020, o desmatamento aumentou mais de 70%. Se bem os incendios forestais han sido a cara visible da destruição do Amazonas, as investigações mostram que a principal causa da deforestação foi a abertura de espacios para os agronegocios. Desde a sua chegada ao governo, o presidente Jair Bolsonaro ha promovido a explotação desta região, em aliança com magnates da empresa privada. Em fevereiro, impulsou um projeto de lei que flexibiliza a explotação minera e a agricultura a grande escala nas regiões protegidas. Posteriormente, se filtrou à prensa declarações do ministro do Meio Ambiente, em que assegura que o governo deveria aproveitar a distração da pandemia para flexibilizar as regulações ambientais. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está, está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Em princípio, agora estamos vendo uma grande espécie de deforestação por causa das políticas do presidente brasileiro, Bolsonaro, que é, essencialmente, ele é conhecido como, essencialmente, a América do Sul, Donald Trump, e ele é para a deforestação como Trump é para a violência policial e racismo nos Estados Unidos agora, essencialmente, incitando e encorajando a deforestação nas reservas indígenas. Uma reciente ordenança da Fundação Nacional do Indio autoriza o desmantelamento de 237 territórios indígenas que ainda não foram demarcados por decreto presidencial. São umas tierras que ocupam uma superfície similar à da de Portugal, que agora poderão ser explotadas e deforestadas. Os novos focos de destruição forestal foram acompanhados por uma remetida para a expulsão dos povos indígenas de suas tierras. Em este sentido, líderes indígenas han denunciado o uso da pandemia de COVID-19 para acelerar el proceso de expoliación. Um informe publicado por el Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas advirtió que este año la temporada de incendios, que comienza en junio con un clima más seco, podría ser mucho más devastadora que las anteriores. El informe señala que hay al menos 4.500 kilómetros cuadrados del territorio que han sido afectados por la deforestación y que son susceptibles de arder. La gran cantidad de árboles talados alimentaría incendios más destructivos que los vistos durante 2019. Cada año, cada vez que más flores se destruyen, las flores se tornan más secos cada año. Y luego, este ciclo de deforestación, de secos, que está conduciendo a lo que los científicos назывan una potencia de savonización de la floresta de la floresta de Amazonas. Y eso es, esencialmente, la morte para el clima. Diferentes estudios señalan que la selva amazónica se está acercando a un umbral de deforestación que, una vez cruzado, la transformaría en una sabana árida dentro de menos de medio siglo. Esto podría ocasionar un colapso climático sin precedentes en todo el planeta. Es urgente alertar sobre la crítica situación que atraviesa el Amazonas actualmente. Y hacer un llamado global para actuar en defensa de la conservación de los bosques tropicales. Ahora es tiempo de repasar los comentarios que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. Veamos lo que nos escribieron. Desde Facebook, Raúl Durán nos escribe... Mis saludos al colectivo de Zona Verde. Me gusta mucho su programa porque aboga por la supervivencia de todas las especies de nuestro planeta, incluyendo la especie humana, así como el cuidado y conservación del medio ambiente, que en definitiva es la base fundamental de la vida. Los felicito. Muchísimas gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir cada semana sus comentarios. Ahora es momento de una nueva pausa, pero no se vayan, porque a regreso estaremos comentándoles sobre la difícil situación que viven los indígenas Yanomami en Brasil a causa de la ocupación ilegal de su territorio por mineros. ¿Sabías que cada minuto se pierde una extensión de bosques equivalentes a 40 canchas de fútbol? En la frontera brasileña con Venezuela, los indígenas Yanomami sufren la ocupación ilegal en su territorio de 20.000 mineros. Esta situación, además de significar la destrucción de su tierra ancestral, los expone al riesgo de contagio con la COVID-19. Ante ambas catástrofes, los líderes indígenas han lanzado una campaña internacional para ejercer presión contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Les contamos más detalles en el siguiente informe. Hasta el 4 de junio, 89 Yanomamis fueron infectados por COVID-19 y se registraron cuatro muertes. Muchos de ellos fueron contagiados por los invasores de sus tierras, 20.000 mineros ilegales, conocidos como garimperos, que permanecen en el territorio y ponen en riesgo a los indígenas por contagio de COVID-19. Si el gobierno brasileño continúa permitiendo la presencia de invasores, se prevé que más de 5.600 indígenas de la etnia sean infectados. Les son el principal vetor de la COVID-19 en la floresta de los Yanomami, pues entran y salen sin ningún control. O sea, para las comunidades que tienen garimpo próximo, el isolamiento social no funciona. Los Yanomami están vulnerables a un gran número de contatos y, por tanto, de contaminación a COVID-19. Para mejorar la situación, los postos de salud dentro de la tierra Yanomami no están devidamente preparados para recibir los Yanomami que contraírem a COVID-19. Faltan equipamientos y infraestructura adecuados y formación para los profesionales de salud. Los indígenas Yanomami conocen el efecto de las epidemias del pasado. En la década del 70 y 80, la apertura de rutas por la fiebre del oro llegó a causar a través de invasores la muerte de 13% de su población por yaguaras, palabra con la que los Yanomami denominan a enfermedades como malaria y sarampión. Hoy el coronavirus implica una realidad aún más letal, acompañada de otras problemáticas. Los problemas de garimbo que trazem mucho en la tierra Yanomami, de prostitución, de alcoolismo, de amenaza de muerte y también los petróleos que lavamos el oro en la tierra Yanomami como mercúleo. Y ese problema es muy serio. Y también en otro lado, ellos llevan mucha enfermedad, de diarreia, de malaria. Entre agosto del 2018 y julio del 2019 fueron taladas 419 mil hectáreas en la tierra indígena Yanomami, un aumento de 1.686% en relación al mismo periodo del año anterior. Medicinas, alimentos, vida y cosmovisión indígena se ven afectadas. Cuando los garimbo que destruye mucho la tierra, principalmente, arrastando y cortando la barriga de la tierra, a gente fala isso, mas a floresta, hoy, está doente. Cuando los garimpos abren el buraco dentro donde hay oro, más o menos 15, 10, profundidad, ellos buscan oro debajo de la tierra. Ahí, a veces, la floresta está se dueciendo. Más personas comunes, a gente no entiende lo que le está pidiendo socorro. Mas, otro lado también, destróe mucho el conocimiento, la armonía de la floresta. Eso estraga mucho. También, ellos estragan nuestro conocimiento de la tierra Yanomami. La tierra indígena Yanomami comprende 9.665 hectáreas, habitadas por 26.780 indígenas de ocho comunidades en los estados de Roraima y parte de Amazonas, y se extiende hasta territorio venezolano. La presencia de invasores pone en riesgo de contagio a los indígenas. El foro de líderes Yanomami y Iekwana busca apoyo internacional en la campaña Fuera Garimpo, Fuera COVID. El ministro de Medio Ambiente brasileño, Ricardo Sález, ya manifestó su intención de aprovechar la pandemia para flexibilizar la fiscalización ambiental. Las tierras indígenas sufren el peor ataque de los últimos 11 años durante la gestión de Bolsonaro y la pandemia puede profundizar el avance del mercado extractivista. Ignacio Lemus con imágenes de Laura Damase para Telesur. En el dato ambiental de esta semana les contamos sobre una iniciativa en Montevideo, Uruguay, que ha habilitado la principal arteria de la ciudad solo para peatones. Esta iniciativa le permitió a los ciudadanos no solo disfrutar de un paseo al aire libre, sino también cumplir todas las medidas sanitarias de seguridad luego de tres meses de confinamiento. La jornada tuvo el propósito de generar alternativas para el disfrute ciudadano del espacio público tres meses después de decretada la emergencia sanitaria que confinó a la población en sus hogares. Los cientos de montevideanos que participaron cumplieron con todas las medidas sanitarias y de distanciamiento físico sugeridos por las autoridades del país. Lo veo bien, ¿no? Acumulándose la gente y tomando las precauciones de vida creo que está bien. Está bien para los negocios, también para la gente tratar de salir un poco, ¿no? Está bueno porque aquí en la calle no hay tanta gente, como la primera vez que vi en la televisión. Entonces ahora está bien, está bárbaro, se puede salir por el medio de la calle que no tenés el contacto físico con nosotros. El frenazo económico de los últimos meses también tuvo su repercusión en artesanos y artistas populares que aprovecharon la jornada para generar ingresos para llevar a sus hogares. Y esta movida es una especie de reivindicación casi con la banda. Estamos buscando posibilidades de laburar. Los músicos por ahora estamos quedando para atrás. Pertenecemos a un grupo también de músicos, Unión Musical Independiente, que estamos saliendo a tocar un poco para mostrar justamente que también los músicos tenemos derecho a trabajar y somos trabajadores como cualquier trabajador. Según las autoridades municipales, el éxito de la jornada dio cuenta de una necesidad objetiva que tienen los montevirianos de salir al aire libre y disfrutar la ciudad. Muchos extrañan el contacto con otros. Lo malo es que no se puede abrazar a nadie y hay que estar todos con distancia, pero está bueno, o sea, aunque haga mucho frío, está bueno todo lo que están haciendo. Estuvimos muy encerrados, quiero ir a ver fútbol, por favor, quiero ir a ver a Fénix, quiero salir, juntarme con los amigos. Bueno, la rambla ahora se va a poner frío, pero es un lugar que nosotros disfrutamos mucho. Poco a poco, los uruguayos se animan a salir a disfrutar al aire libre y van dejando atrás las medidas de confinamiento. A la reapertura de casi todos los sectores de la economía, ya se sumaron las plazas, los parques y las calles. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de vivir y percibir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te proponemos cada semana el análisis de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al vocablo anídrico carbónico. Anídrido carbónico Es un gas incoloro de olor ligeramente irritante, que se produce por la respiración de todos los organismos aeróbicos y por la combustión de los hidrocarburos. También es conocido como dióxido de carbono. Es hora de viajar hacia nuestro destino verde. Hoy llegaremos hasta la Reserva Natural de Tasmania, el área protegida más grande de Australia, compuesta por varios parques y áreas naturales. Le invitamos a conocer más sobre este invaluable patrimonio natural. La Reserva Natural de Tasmania se encuentra en Australia. Abarca más de 13.000 kilómetros cuadrados, lo que significa aproximadamente un 20% del territorio total de la isla de Tasmania. Está compuesta por seis parques nacionales y diferentes áreas de protección. El Parque Nacional del Suroeste es el más grande de la reserva y es conocido por ser un territorio predominantemente virgen al no haber tenido asentamientos humanos de manera permanente en su historia. El parque no tiene acceso para automóviles. La única manera de llegar es a pie, en avioneta o en bote. Su principal atractivo es el lago Peder, el más grande de la isla. Conocido por su presencia imponente y su arena de cuarzo rosa, es el Parque Nacional Franklin Gordon White Rivers. Su nombre proviene de los 12 ríos que recorren el parque, creando impresionantes paisajes. En este parque también se encuentra la montaña Frenchmanes, una de las montañas más altas de la isla y que por su forma distintiva servía de hito a los barcos que navegaban en la costa oeste. La fauna de la reserva es rica en aves, reptiles y mamíferos. Entre las especies endémicas podemos encontrar los ornitorrincos, las echinas, los wombats, las ranas arbóreas, las gallinetas y los icónicos demonios de Tasmania. Y así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y que al aplicar las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar, usted también puede marcar la diferencia en el cuidado del ambiente. Yo soy Lisandra Andrés y desde la capital rusa Moscú fue un placer acompañarle. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.